Un día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres. Vamos a ver cómo las sorprenden. ¡Uh, Viper! ¿Por qué nos llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? ¡Sí, dale, Lucas, dale! ¡Yo sintonizo! ¡A ver, a ver! ¡Dale, buscá! 88.3 ¡Ahí hay Viper ahí! ¡Ahí se escucha! ¿Qué tal, amigos? Si quiere pedir su tema musical, llámenos al 4-5-7-8... ¡Uy, qué bueno! ¡Yo llamo! A ver... 4-5-7-8... 1-2-3-4... ¡Dale, Viper! ¡Llama! ¡Sí, sí, ahí llama! A ver, espera, espera, llama. ¡Llama! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Usted se ha comunicado con Radio Ruido? ¡Hola, Radio! Yo soy Viper y quería pedir una canción. ¿Y a quién se la quieres dedicar? Y... se la voy a dedicar a mi mami y también a todas las mamis del mundo. Bueno, entonces aquí escuchamos, para todas las madres del mundo, la canción Mami. No te quiero mucho desde adentro, me hace conquisita tu calor. Tomaste la mejor comida, la mejor sonrisa, tu corazón te dice así Mami, 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 no hay otra como hoy nomazo a mi, manita, tu corazón más de Verantwortung, y tu espero amar un buen hecho Los harus dirigidos también nos hablos colocados dificilados Dije que siempre, ya que de mi pareja tengo que orar Mami, 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 mami! Mami, 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 eso está mejor Mami, 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 mami Luscar, como guau! La verdad, un poco que buena la he quemado Jugarse la leche, mi vida cuando me enfermo Me hace comer verduras y aunque no me gustan, ella dice que me hacen bien. ¡Ay, como mi madre! Te quiero mucho desde adentro, así cosquista tu calor. Tú haces la mejor sombrilla, la mejor sombrilla. Tu corazón te dice así. ¡Muy loco! ¡Muy loco! Mami, 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 ¿sabes? Yo soy la marina, esto es la marina, soy el mejor. ¿Sabes una cosa para mí? ¡Digo el cielo! ¡O sea loco! ¡O sea loco! ¡O sea loco! ¡O sea loco! ¡Gracias!